hola a todos bienvenidos a mi primer gameplay y hoy jugaremos a gario voy a jugar como invitado porque no tengo ni facebook ni google play para inscribirme y esas cosas bueno voy a cambiarle el nombre a mí a mi personaje sí y me voy a poner y mi aspecto crear un aspecto que genial bueno voy a dibujar no salir crear aspecto me voy a poner un emoji guardar lol que? ay esto salió a plata mejor no hago mi aspecto y solamente vamos a ir a jugar bueno acá jugar estoy en la tienda así que esperen que se me quede pegado bueno wow no no pucha me comieron al tiro no 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 ay esa mosca siempre me mata porque a mí soy un humano también bueno ahora estoy de color azul así y wex wex pero como wex no sé qué pasó pero bueno a jugar de nuevo ay me comió ese tipo se llamaba oxidant o algo así creo que era como óxido en inglés pis me comió pis ok esto es guerra fría Esto es guerra fría Ok, estoy ganando Más peso La idea de esto es como engordar Guerra fría Es guerra fría Guerra fría Guerra, 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 guerra fría Ok, es hora de jugar a la guerra Me mató al tiro Ni siquiera alcancé a terminar mi frase De super villano No de nuevo araña Soy tan noob ¿He subido un nivel? Bueno, no es tan malo Nivel 2 Por cada gameplay que haga Subiré un nivel Para Para jugar Bueno Solamente jugaré 5 partidas más Acá No, no, no ¿Quién eres ese tipo? No Me faltan 4 4 Muy bien Tan, tan Oh, yay, 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 yay Yay Oye, yay ¿Quieres que te coma? Tengo miedo Tres partidas más Solo me quedan 3 partidas Así que las voy a aprovechar muy tontamente Porque este juego soy un loco Un noob Un pinche noob Porque yo no sé ni jugar Ay, ¿qué es esa cosa? Una ardilla Una ardilla Una ardilla grande Ardilla Dos partidas más Solamente dos Debo aprovechar esta segunda partida Extra Al Último Me queda una partida Nooo Porque seitan noob Estoy jugando por la vida No me estoy moviendo Ahora mismo Estoy solamente dejando Que el destino me lleve A donde me tiene que llevar Si el destino me lleva A donde tengo que irme Entonces Me voy a esconder En este arbusto De hierba verde Bueno Ahora de nuevo Dejaré que el destino Me lleve a donde me tiene que llevar Y ahora dejaré que el destino Me lleve a donde me tiene que llevar ¿Dónde me tiene que llevar? ¿A dónde me tiene que llevar? Oh, qué curioso Justo ahora mi avatar Está amarillo como un limón Y me llamó un limón ¡Ah! Ay, no, no, no El destino me tiene que llevar ¿Hasta dónde me tiene que llevar? Pero no sabía que me tenía que llevar Al cielo ¡Ah! No Oh, ¿viste esa mosquita? Esa mosquita Casi me la podía comer Ok, perdí No, ninguna oferta Bueno y este ha sido el video de hoy No olvides suscribirte al canal Si quieres ver más Agar.io Y también dale like a este video Para saber que te gustó El video Y así Seguir subiendo videos Con el mismo contenido Y más diversión Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Subo Un video Cada dos días O un video No sé Pero subo muchos videos Bueno Bye Bye Chau 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 Chau